Y cambiamos radicalmente de tema, otra modalidad de trata de personas es el tráfico de órganos, es de eso que vamos a hablar en nuestra investigación especial. Además de las redes sociales, la policía tiene en la mira varias páginas web desde donde se cometen delitos. También tenemos identificados otros sitios web en los cuales están ofertando servicios sexuales para diferentes tipos de edades de hombres. Usted ingresa a través de la web y le pone en la dirección que usted anda buscando, quiero viajar hacia los Estados Unidos de forma ilegal, existen ya direcciones que ya las tenemos identificadas en las cuales pues obviamente son personas que se dedican al delito de trata de personas. Ya en el viaje hacia Estados Unidos, la explotación laboral, la extorsión o la esclavitud sexual son los riesgos de los indocumentados. Quienes nunca aparecen serían víctimas del tráfico de órganos, otra modalidad de la trata de personas que comienza a investigarse en El Salvador a partir de las denuncias que se han dado este año en otro país centroamericano, Costa Rica. Pero por ejemplo hemos conocido un caso en un país hermano Centroamérica donde se vendían los órganos, la gente vendía sus órganos, pero al final no le sacaban solo ese órgano, sino que le sacaban otro. En cuanto a donación de órganos uno puede donar riñón, ¿verdad? Y tener una vida digna después de contar con solo uno, pero en caso de ellos se les traían córneas también y otros órganos, ¿verdad? El descubrimiento de una red dedicada a este delito y en donde se acusa la participación de médicos y nefrólogos de Costa Rica, disparó la alerta. Ortiz y su equipo han comenzado la investigación debido a varias recomendaciones. Sí es muy preocupante y nos decían los compañeros de ese país que teníamos que ponerle ojo. Ojo a eso, sobre todo porque es una nueva modalidad y la red es muy grande porque esos órganos la verdad no se han establecido hasta donde están llegando, porque muy probablemente no queden en el mismo país o en los países cercanos o que vayan aún más lejos. A partir de las desapariciones de jóvenes y niños, las sospechas sobre este tipo de trata de personas aumentan. No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.